Y a pesar de lo aparatoso de las llamas, todo ha quedado en un susto en Dubái, en un hotel de 63 plantas. De momento hay 16 heridos. El edificio se encuentra cerca del rascacielos más alto del mundo, próximo a la zona donde se celebra la Noche Vieja. Los actos previstos se mantienen.